Este mundo es tiempo y loco Para que la vida no nos trate bien Llamas en el dolor Y el dolor es el amor de mi piel Entra y cierra la puerta Le grito yo las ganas de vivir Me llena con su fuerza Y siento que no te perdí Y hoy es el día perfecto Voy a salir a cantar Todas las batallas Quiero volver a hacer Ya no quiero estar desanimado Todo se ha cansado de esperar por ti Quiero demostrarte que cambió Y que veo más lágrimas por ti Cielo cortó mi cuerpo La luz y la energía Pa' que soñé Y olvido malos recuerdos Y ahora pretendes llenar ayer Hoy es el día perfecto Hoy es el día de andar Todas las batallas Quiero volver a hacer Buenas noches Valientes Adiós 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 que en ayer ya solo de hoy soy pura vida y hoy es el día perfecto hoy es el día todas las muertes quiero morir en el día hoy es el día todas las muertes quiero morir todas las muertes Buenas noches valientes